Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, amigos de Radio Natividad 101.7, 95.7 FM. Sean todos cordialmente bienvenidos en este momento cuando son las 5 y 7 minutos de la tarde de este día lunes. Dándole primeramente gracias al Dios de la vida por esta nueva oportunidad que nos permite compartir con cada uno de ustedes. Y por supuesto agradecerle al Señor porque está con nosotros en este momento, porque está aquí presente en cabina. Y bueno, darle gracias a ustedes también por estar allí en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Sí, contentos estamos de poder compartir hoy en la tarde, bueno, hora local, 5 y 10 minutos de la tarde del día de hoy. Hoy. Lunes. Sí, el lunes 8. 8 de mayo del año 2023. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas para nada. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. En los controles nos acompaña en la tarde de hoy nuestra amiga y servidora Mariana. Bendito sea Dios por ella, de verdad, está allí preparándose y está esmerándose para colocar todas y cada una de las canciones que pronto pues vamos a disfrutar en Radio Natividad. Y detrás de los micrófonos. Luis Martínez y mi esposa. Bueno, Andreina Camargo, a través del 04-24-704-1430 usted puede enviar sus mensajes de texto, sus mensajes vía WhatsApp, sus notas de voz, también las queremos recibir y las queremos escuchar y compartir con todos ustedes a través de Radio Natividad. Recuerden 04-24-704-1430. 04-24-704-1430. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. A través del 04-24-704-1430 usted puede enviar sus mensajes de texto, sus notas de voz, que de hecho las queremos escuchar en realidad a través de Radio Natividad. Queremos también recibir sus impresiones a través del mismo 04-24-704-1430 vía mensaje WhatsApp o vía mensajes de texto. Bien, hoy tenemos algo pues más de lo tradicional, más de lo común en una relación de parejas y se trata. Sí, hoy vamos a hablar acerca de el respeto en la pareja. El respeto en la pareja pues como el gran manual que tenemos actualmente y que bueno, que siempre a lo largo de la humanidad hemos podido tenerla, pues como la Biblia, allí pues también aparece qué hacer y qué dejar de hacer en el momento de la falta de respeto que podamos ocasionar dentro de la relación. Es una condición, es una situación bastante fuerte porque pues a ver, pues somos humanos, caemos, nos erramos, tenemos debilidades, por supuesto también tenemos oportunidades. Nuestros temperamentos son muy cambiantes dependiendo de las condiciones en las que nos estemos pues relacionando y viviendo exactamente y eso pues nos va a llevar a un marco de tolerancia. Hasta dónde puedo tolerar yo la relación que tengo con mi pareja, hasta dónde estoy capaz yo de soportar esta relación o hasta dónde estoy yo capaz de permitirle a mi pareja que pues me falte el respeto o que me agriera psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente y pues también existen estas condiciones físicas. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a permitir o hasta dónde estoy yo dispuesto a tolerar este tipo de circunstancias? ¿Será que realmente existe el amor y la comprensión o el cariño o simplemente una costumbre ya de mantenernos en una relación o simplemente también puede ser que ya me acostumbré, ¿no? Ya, ya, pues vamos a seguir viviendo así porque así es como estamos y así como vamos creemos que estamos bien. Sí, una de las primeras premisas que tenemos que tomar en cuenta es que los hombres y las mujeres se comunican de manera distinta, ¿sí? Algunos son kinestésicos, otros son auditivos, otros buscan también de esa necesidad de la otra persona de que cumpla o que recibir de la otra persona lo que usted no tiene. Pero entonces el respeto de la mujer quizás anhela expresar su sentimiento francamente y con frecuencia. En cambio, muchos de los hombres tratan de perseverar en la paz arreglando los problemas enseguida y evitando los temas espinosos. Así pues, ¿cómo puede usted cerrar esa brecha y abrir las líneas de comunicación con su cónyuge? La clave pues está en el respeto. Sí, nosotros como hombres pues tratamos de solucionar inmediatamente, lo más rápido posible para evitarnos alguna situación a largo plazo. Sin embargo, pues las mujeres o las esposas pues siempre se recuerdan de todo, siempre usted pudo haber hecho algo hace mucho tiempo, sin embargo, pues la esposa pues siempre le va a recordar. En cambio, el hombre pues trata de solucionar y ya, y lo dijo un amigo y lo borró. Pero la mujer pues es un don o algo que el señor siempre le ha dado, pues ella siempre recuerda más. Bueno, tal vez es, tal vez también puede suceder de que la manera como se resuelve por parte del caballero, pues quizás no es la que nosotras deseamos, ¿no? Tal vez este deseamos un poco como más de comprensión, un poco más de cariño o un poco más de, sobre todo de aceptación de que falló, de que él falló, de que el caballero falló. Este, y es que esto viene marcado en este juego, en estos, en esta expresión de sentimientos que a lo largo del programa pues iremos a desarrollar porque existen varias cosas en las cuales el respeto se puede perder fácilmente. Primera de ellas es la tolerancia, como bien así decía hace un instante la pregunta. Tal vez es de la manera como quizás nos tratamos, ya no es la más adecuada y hay que llegar hasta un límite para decir ya va, ya va momentico. Vamos a respetarnos porque este, podemos ir a otro plano, a otro plano y a otro nivel y luego pues las consecuencias son muy fuertes y muy severas. Entonces ya va, momento, vamos a respétame, yo te respeto, tú me respetas y yo te respeto. Quizás este, este es el marco en el cual nosotros debemos mantenernos como personas, tanto el caballero hacia la dama y la dama hacia el caballero como tal y no colocar este punzos de, de, o, o cuerdas fuertes de tensión de decir que mando yo, que mando yo. No, realmente es de conciliar y la palabra clave que el Señor pues siempre nos dice es perdonar, pero aparte de perdonar es pedir perdón, porque para ello está escrito y expresado en el Padre Nuestro. Perdona mis ofensas, cuando yo ofendo, perdona mis ofensas, porque pues yo también me equivoco, perdona mis ofensas, así como yo perdono a quien me ofende y cabe para los dos puntos de vista, tanto para el hombre como para la mujer. A través del 0424-704-1470 queremos escuchar sus impresiones, sus mensajes de texto, sus notas y también a través del, del canal de Radio Natividad en los comentarios. ¿Qué opina usted sobre el respeto de la pareja? Sí, el respeto de la pareja pues también, como decíamos anteriormente, pues este va subiendo de nivel y qué es lo que pasa, en algunos momentos pues vienen las fricciones, las discusiones, ¿por qué? Porque ese respeto se va acabando, porque ese respeto ya no existe como anteriormente, cuando éramos novios, cuando estábamos en los primeros días de casados. Sin embargo, pues el señor San Sabio en toda su palabra, en el siguiente segmento pues nos va a algunos, eh, algunos textos bíblicos que nos hablan acerca del respeto. ¿Qué debemos hacer? Nosotros como cristianos, como católicos, ¿qué debemos hacer al momento de que llegamos a alguna situación que pueda complicar? Bueno, primeramente la relación de nosotros como pareja y luego como padres y por supuesto a una sociedad que recibe, que requiere de que primeramente haya un respeto en el hogar para que la comunidad pueda florecer. Con esto y mucho más, vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. FM, tú y yo, conociendo a Dios. Muchísimas gracias de verdad por estar allí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividadtv.com. Muy buenas tardes, les deseamos nosotros que estamos aquí en nuestra hora local, 5 y 26 minutos de la tarde de hoy. Bueno, en el programa de hoy tenemos este tema fundamental que es un eje pilar, diría yo, fundamental en la relación de pareja que se llama... El respeto en la pareja. El respeto en la pareja. Y esto vamos a desglosarlo, vamos a desglosar un poquito esta parte del respeto porque primero debo tenerme yo respeto por mí misma y por mí mismo en los caballeros. Debo tener respeto por mí mismo como persona. Me debo valorar y me debo respetar a mí mismo como persona, como mujer o como hombre. Debo ubicar qué es lo que falta en mí, en mí, en mí, en mí. Que quizás estoy permitiendo que la otra persona, o sea, mi cónyuge, pues me falte el respeto. Tal vez esté dando pie para que, sí, efectivamente, pues me abuse del respeto, del límite, pues, conyugal. Pero si yo primeramente, yo, yo, yo como persona, pues no tengo la oportunidad de verme a mí mismo, pues mucho menos voy a pretender a pedirle que me respete, gracias, a pedirle que me respete a mi cónyuge. Pues por yo mismo no me respeto a mí mismo, o sea, no me doy valor a mí mismo. Y no con esto quiero decir, ojo, no con esto quiero decir de que, pues ya, me voy a imponer y le voy a decir, me respeto y yo mismo me respeto y coloco mi posición. No, es que realmente esto es un paso de poco a poco, de esta costumbre que quizás existe en nuestras relaciones de pareja y que, pues, a medida de que yo cuando tenga la oportunidad de abrir los ojos y me doy cuenta de que me está faltando el respeto, de que está abusando de mí y de que está tomándose atribuciones que quizás no le corresponden, entonces yo hago un alto, tanto para la pareja como para mí misma. Para mí mismo y debo visualizarme y debo verme a mí mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy permitiendo yo? ¿Y qué cambios tengo que hacer yo inmediatamente? Así, tengo que cambiar algo en mí. ¿Y qué tengo que cambiar? Pues pedir a la gracia del Espíritu Santo de Dios y de verdad, pues, ser dócil, ¿no? Bajo la inspiración del Señor para poderme ver a mí misma, a mí mismo y reflejar qué estoy perdiendo yo en mí mismo como el respeto. Primero me tengo que valorar yo y pedirle al Señor, Señor, permíteme valorarme y no por egocentrismo. Pero, ojo, en los niveles no se pueden subir porque si se suben estamos fuera de orden, muy fuera de orden y eso es perjudicial en la relación. Sí, decía estos días un amigo de que primeramente el respeto tengo que dármelo yo mismo, ¿sí? Yo soy el primero que tengo que darme el respeto. Yo soy el primero que tengo que buscar el respeto. No pedirle respeto a la otra persona, no pedirle respeto al otro, al cónyuge que tenemos al lado, sino primeramente respetarme yo. O sea, ¿qué realmente me está haciendo feliz? ¿Qué realmente me está haciendo que yo sea una persona querida? Primeramente, Dios me ama, pero si yo mismo no me respeto, pues no puedo solicitar a la otra parte que me respete. ¿Por qué? Porque hay momentos en que yo tengo que salir y tomar el tiempo, tomar el momento para poder, si tengo muchas fricciones o muchas situaciones dentro del hogar, del trabajo, nos puede estar agobiando. Entonces, es preciso tomar el espacio. Probablemente no nos podamos ir de casa y tomarnos tres, cinco días como lo puedan hacer otras personas. Pero sí permitir ese espacio, ese espacio que nos ayude, primeramente, pues a pensar, ¿sí? Entre menos, entre menos tiempo esté usted con la persona que tiene esa fricción, pues te va a ayudar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a pensar y a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué ella me trata así? ¿Por qué yo trato así a mi esposa? Pero entonces, es buscar siempre la conciliación, siempre buscar ese apoyo, primeramente de Dios, porque el Señor siempre está allí. Pero si alejamos a Dios, lo tenemos a un lado, no oramos, no buscamos de Dios. O sea, está bien, somos humanos y somos jóvenes y tenemos la vitalidad, pero el Señor siempre va a estar. Cuando éramos de niños, ahora que estamos de jóvenes, ahora de adultos y luego de tener la ancianidad. Entonces, es buscar del Señor, orar, pedirle al Padre. No que, no que, no voy a decirle a ella que cambie o no decirle a él que cambie, no, decirle al Señor que la cambie. O que hay algunos aspectos que no me gustan, algunas cosas que a mí no me gustan de mi pareja. O viceversa, que hay aspectos que yo tengo. Digo, primeramente decir yo que yo en lo que fallo, decírselo al Señor, el Señor nos conoce, pero el Señor quiere escucharlo en nuestra voz. Que nosotros abramos la boca y decirle, Señor, mire, yo he fallado en esto, en esto, en esto, ayúdame, solo no puedo. Es la forma de que nosotros lo podamos resolver. Y entonces, allí pues empieza el respeto primeramente conmigo mismo y luego pues con la pareja. Y en esos espacios, vamos a indicar así, como en estos espacios de reflexión, en estos espacios en los que yo, pues a ver, tomo momentos como para indicar así como bien acabamos de escuchar, pues dejar la arrogancia. Cuando me vea ya enfrente, porque pues no voy a durar todo el día afuera, ¿verdad? O no voy a durar un cierto tiempo afuera. No, es en su momento adecuado, pues pedirle al Señor que doblegue la arrogancia, doblegue mi arrogancia. O sea, si sé que yo soy la que estoy fallando, doblega, Señor, mi arrogancia. ¿Para qué? Para que me pueda comunicar con la otra persona, es decir, con mi cónyuge. Ahora, si el cónyuge es arrogante, bueno, y si el cónyuge es soberbio, es un trabajo grande. Porque, pues no va a ver en qué se equivoca. A pesar de que la otra parte se lo mencione, no va a ver en qué se equivoca. Pues allí corriendo hay que ir al lugar más sagrado, que es estar un momento, regalarse a nosotros un momento en el sagrario para decir, Señor, ayúdame, porque yo sola no puedo. Yo solo no puedo. Mi esposa o mi esposo me están causando aflicción. Y qué cosa más fuerte cuando le decimos así al Señor, porque el Señor inmediatamente actúa. Él no quiere verle triste, ni verme triste, ni verlo triste. Él no quiere que nosotros estemos sufriendo. De hecho, pues tanto así que el Señor cuando nos hizo, nos hizo tan perfectos. Pero bueno, hay esta tendencia, esta inclinación al mal. Y que hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que queremos. Con esto vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se aparten, no se aparten de la sintonía de Radio Natividad. ¿Por qué? ¿Por qué se debe respetar? ¿Por qué se debe respetar la pareja? Ya volvemos. A través del 02763431662, usted puede también comunicarse con nosotros. Algunos mensajes, sí. Sí, también tenemos otros mensajes que nos llegan a través del 04247041430. Por allí nos dicen buenas tardes, Andreina, profesor Ruiz Martínez en sintonía también. Nos dicen oración por los hogares, por la familia y la conversión de la familia Cacua Escalante. Muy bien, bendito sea Dios. Y también nos dicen felicitaciones, Andreina, por el programa y éxitos a tan hermosa emisora y a quienes la integran. Amén. También nos piden aquí por la salud ya de la señora Carrero y, bueno, por el eterno descanso de muchas almas del purgatorio. Amén. Por aquí nos escriben otro mensaje. Dice gracias, Luis. Dios lo bendiga, Andreina, también por el programa que están haciendo en la tarde de hoy. Y qué bueno que el Señor derrame bendiciones en ustedes y en toda su familia. Bueno, gracias. Nos escriben desde Barrio Sucre. Por aquí nos llega otro mensaje. Dice muy buenas tardes. Que el Señor derrame de verdad que bendiciones en toda la emisora de Radio Natividad por permitirnos que nos llegue la información, la evangelización a través de los medios. Amén. Gracias. Bendito sea Dios de verdad que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros tu amor. Tenemos, ay sí, tenemos una llamada al aire. 0276-343-1662. Dios, bienvenido o bienvenida a Radio Natividad. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pues quería darles las bendiciones a su familia y a su matrimonio. Y a todos los matrimonios de Venezuela representados en ustedes. A todos los matrimonios del mundo. Amén. Personas jóvenes que siguen trabajando y siguen luchando por el día a día, con su familia, con todas las personas que estamos al servicio de Dios. Amén. Eso. ¿Con quién tenemos la oportunidad de conversar? Con un servidor adónimo. Amén. Bueno, bueno, bueno. Bendito sea Dios de verdad. Bendito sea Dios. Este, el tema de hoy es el tema del respeto. ¿Qué puede usted manifestarnos a través de la señal 101.7 FM sobre el respeto de la pareja? El respeto sobre la pareja se debe llevar más que todo de la mano de la palabra, como lo dice el bien. Y también, eso es uno de los fundamentos, los fundamentos que tiene la ley de Dios. Y ayer el sábado le damos el libro de Oseas. Oseas cumplía la palabra de Dios. Y para eso se enviaba a casar y a tener una familia dentro de personas no finos. Y uno para, como tú decías, para dignificar la pareja, o para dignificarse a su vida. uno lo que tiene que hacer es creerar y seguir adelante porque en matrimonio la unión es un sacramento entonces hay que preguntarle lo que cuando se dice no voy a casar no porque yo voy a compartir con estas personas sino porque me estoy comprometiendo con Dios, ante Dios y con una criatura de Dios entonces lo que yo entrego eso se lo voy a recibir si se dice en los costos comunitarios de Venezuela que amar es una decisión si señor amar a los hijos es como un nato pero también es una decisión si nos ponemos a ver respecto hablando ahorita en la sociedad juvenil en la sociedad de cristal no es que se rompe el tiempo que se han criado o se han generado a través de un cristal no es una pantalla señoróica o cualquier otro medio de comunicación es porque se hiere más profundamente el varón que el varón tiene una forma de pensar diferente a la de la mujer y es la igualdad que se quiere hacer ahorita entre hombres y mujeres tanto el hombre aporta y exige la mujer aporta y exige pero se pierde ese romanticismo la mujer siempre lo va a necesitar y se pierde el detalle de la mujer hacia el hombre del acompañamiento que siempre lo va a necesitar entonces un consejo que le dio a los jóvenes no olviden lo que hacían los abuelos es romántico y esas abuelitas que eran romanticonas y querendonas también nosotros lo queremos los varones entonces vamos a consentirnos vamos a querernos y vamos a amarnos que Dios los bendiga que tengan una buena tarde y maravilloso programa que mucha gente se evangeliza a través del programa como tú que Dios los bendiga buenas tardes hasta luego amén muchísimas gracias de verdad de verdad muchísimas gracias a bueno al ganó anónimo muchísimas gracias de verdad por la oportunidad que nos brinda de poder manifestar un mensaje que me llegó aquí y que lo tengo aquí pero sería muy bueno volverlo a visualizar a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad el mensaje me queda palabras así como textuales que cuando yo me caso pues me caso con un ser con una hija de Dios o con un hijo de Dios pero para respetarle para amarle verdad palabras más ustedes pueden ubicar la palabra el contexto completo en el canal de YouTube de Radio Natividad y le invito de verdad y es que yo misma lo voy a ver porque este y voy a querer escuchar con mucha atención la llamada el mensaje importante que nos acaba que acabamos de recibir a través del 02763431662 vamos a un corte musical y regresamos en breve el por qué debemos de respetar a nuestra pareja en 101.7 FM tú y yo conociendo a Dios muchísimas gracias de verdad de verdad de verdad por estar allí al otro lado de Radio Natividad por estar allí nosotros aquí en cabina y ustedes allí escuchando atentamente nuestra programación y sobre todo en el programa de hoy tú y yo conociendo a Dios el respeto en la pareja de verdad gracias por estar allí porque muchos mensajes nos han llegado pues de manera muy particular también hemos recibido un mensaje aquí vía WhatsApp sí vía de texto sobre todo pero pero enfocado en el programa de verdad pues de manera particular y pues vamos a dar pase a uno de ellos felicitaciones Luis y Andreina por el programa excelente tema que el Señor los utilice como instrumento para apoyarnos a las parejas como escribe Norca Viloria desde Cumbres Andinas amén gracias de verdad muchísimas gracias apreciamos bastante estos mensajes que hemos recibido otro por allí el respeto y la honra que pide el Señor para las esposas y el esposo en ocasiones se aprende en nuestros hogares amén bendito sea Dios por ello amén bueno ¿por qué debemos respetar ¿tenemos otro mensaje? no no ¿por qué debemos respetar a nuestra pareja? porque resulta de que nuestra pareja es hija e hijo de Dios punto número uno es criatura del Señor es hijo bendecido del Señor es una hija escogida o hijo escogido de Dios es la persona que Dios me entregó a mí en mi matrimonio o en mi relación actual para yo velar por esa persona para yo respetar a esa persona para yo crecer y fundamentarme con esa persona que es en pocas palabras mi ayuda idónea de mí está dejar que esa persona sea mi ayuda idónea eso para los caballeros de nosotras está de nosotras las damas está de respetar a la ayuda idónea que el Señor a nosotros nos dio esto 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 es más que en la misma palabra del Señor en la en la carta a los en la carta que a los apóstoles pero en la carta de San Pedro en la primera carta de San Pedro nos dicen una parte ustedes por el contrario son estirpe elegida sacerdocio real nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable palabra de Dios te alabamos Señor nosotros todos somos estirpe escogida del Señor tú y yo así se llama nuestro programa tú y yo tú y yo conociendo a Dios y tú y yo estamos conociendo al Dios de la vida al Dios de Israel al Dios que todo lo puede que todo lo transforma en este instante en una palabra cortica pequeña que se llama respeto pero que abarca mucho es muy grande y tiene muchas facetas porque es nuestro propio respeto como persona yo yo me respeto a mí misma y me doy mi puesto a mí misma y de aquí marco para decirle mire no no me respete no no me falta el respeto porque si usted me lo falta nos vamos a un siguiente nivel a otro nivel caemos también en depresiones caemos también en angustias caemos en en llorar en silencio caemos en estar en soledad caemos también inclusive en la arrogancia caemos en la soberbia caemos en la ira caemos en varios pecados capitales y que no nos damos cuenta por simplemente no respetar nuestros propios espacios dice como resolver este algún tema o alguna fricción que podamos tener dice si tienen que hablar de algún tema delicado háganlo cuando estén tranquilos y relajados y si al otro le cuesta expresarse comprenda que las intenciones secretas son como aguas profundas y que el inteligente sabe descubrir descubrirla eso está en proverbios 25 dice hace un ejemplo si se saca muy a prisa un cubo de un pozo se perderá mucha agua de la misma forma si se apremia demasiado a su cónyuge es posible que este se ponga a la defensiva y usted pierda la oportunidad de sacar lo mejor que él tiene en su corazón en vez de eso hágale preguntas con amabilidad y respeto y tenga paciencia si él no expresa lo que usted quiere escuchar esto te va a permitir entender y comprender que son diferentes es que es un tema muy es un tema para poderlo expresar en el siguiente programa el próximo lunes Dios mediante el tema del respeto en la pareja y queremos que ustedes participen con nosotros a través del 0424 704 1430 también a través desde nuestro canal de youtube de radio natividad en el programa tú y yo conociendo a Dios en los comentarios usted nos escribe y nosotros tenemos todas las intenciones sí claro de poderle manifestarles bueno primero el agradecimiento y segundo pues poder manifestar este mensaje que quedó que quedó allí en la caja de los comentarios este programa de verdad es un inicio a una nueva etapa en nuestra propia relación porque el tema del respeto es tan fundamental es que es tan fundamental que apenas estamos dando como que los primeros pasos y pinceladas realmente mucho es si todo se equilibra da un equilibrio hacia algún lado o hacia el otro porque se pierde realmente la esencia de la equidad lastimosamente por hoy hemos llegado a nuestro pues al final del espacio de verdad que se nos ha agotado el tiempo y sinceramente pues no quedamos así como que dar la oportunidad de que ustedes y nosotros nos encontremos el próximo lunes luego de las 5 de la tarde aquí en Radio Natividad es una cita si 101.7 95.7 y también por supuesto a través de nuestro canal de YouTube y a través de www.radionatividadtv.com aquí vamos a estar siempre conectados todos los lunes a partir de las 5 de la tarde y queremos que sigan orando por todas las parejas por todos los matrimonios especialmente por nosotros especialmente por todos los productores aquí de Radio Natividad para que tengamos esa vitalidad y esa energía de poder continuar aquí llevando la buena noticia al Señor pues para la gloria de Dios estamos aquí desde hace mucho tiempo y el Señor quiere que este medio de evangelización siga creciendo para la gloria de Él primeramente pues Él es el más importante de todos antes que los servidores bendito sea Dios de verdad por ustedes y por mí por allá nos dicen muchachos ya se nos acabó el tiempo listo todavía bueno de verdad muchísimas gracias sinceramente esperamos sus comentarios en la caja de Radio Natividad en la caja cuando este programa suba al aire pues este esperamos los comentarios para poderlo pues manifestar y comunicar y crear pues esta comunidad y seguir creciendo y también bueno compartirlo claro por eso seguir creciendo que nos está viendo en este momento a través de nuestro canal de YouTube también compartirlo porque mire esto es un tema que no está aislado a cualquier pareja es un tema con frecuencia en cualquiera muy propio puede tener 25 30 28 años he casado unos meses pero el respeto pues siempre tiene que estar constante allí sin embargo pues quiero que ustedes también sean partícipes sean multiplicadores de toda esta información que puede ayudar a alguien a la prima el cuñado a la cuñada o a una persona que usted conoce de hace mucho tiempo para usted mismo también perdona inclusive para usted mismo también de hecho quiero agradecer de verdad al oyente anónimo que nos pues bueno se comunicó con nosotros y participó y todos tuvimos la oportunidad de escucharle a través del 0276 343 1662 este oyente anónimo esta bendición del señor esta llamada que recibimos nos dijo varios mensajes dio un mensaje para la juventud dio un mensaje para las parejas en general usted quiere oírlo vaya otra vez este cuando este programa ya suba al canal de youtube de radio natividad lo ubica y tú y yo conociendo a dios y allí pausadamente vamos a escuchar detenidamente el mensaje de este oyente anónimo que se comunicó con nosotros a través del 0276 343 1662 muy importante de por sí de verdad que es para reflexionar bueno la próxima semana Dios mediante pues nos vemos también en el mismo programa bueno con otro con otro punto de vista desde el otro punto de vista del margen del respeto en la pareja hemos llegado a ustedes con la bajo la bendición del dios de israel con la bendición del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén en los controles nos acompañó nuestra amiga mariana bueno servidora también de radio natividad nuestra amiga mariana de verdad muchísimas gracias por estar allí ella va a colocar un tema que usted que tú y yo debemos disfrutar juntos y detrás del micrófono mi esposa andrina camargo y mi esposo luis martínez ambos productores nacionales independientes 26.076 y 26.077 y así también como el certificado de locución 48.261 y 48.273 respectivamente bueno que dios les bendiga feliz semana y que bueno sea de gran provecho esta semana para usted para toda su familia y recuerde que allí en está el señor esperando en el sagrario para escucharlo y también para que le podamos agradecer todas las cosas maravillosas que nos da amén amén tú y yo conociendo a dios con andrina camargo y luis martínez hasta el próximo lunes